Bueno, están ya trabajando, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Efectivamente, nosotros habíamos comenzado hace ya dos semanas atrás a uniformar todos los procedimientos con la provincia, con el laboratorio central y a partir del día viernes comenzamos ya todos los ensayos de validación que nos permitan cruzar y dar confiabilidad a los procedimientos hechos tanto en el laboratorio central como en los laboratorios de nuestra facultad y bueno, el día domingo debutamos ya con muestras de pacientes que provenían del laboratorio central en el cual realizamos casi 100 test para pacientes y bueno, ahora estamos profundizando esto para que podamos ampliar las posibilidades de la provincia en el número de test a realizar en poco tiempo. Entonces, también esto nos permitió utilizar, ya tener validado no solo un equipo sino que ya tenemos validado en total tres equipos, lo cual también le da posibilidad de ampliar sustancialmente las capacidades de análisis a la provincia. ¿Cómo ha sido la capacitación y la coordinación con el gobierno de la provincia de Córdoba específicamente para llegar a ese mismo nivel y esas mismas condiciones y técnicas que ofrece el Instituto Malbran y que no haya equívocos, ¿no? Y fue fundamental, digamos, por el entrecruzamiento entre los profesionales del laboratorio central de la provincia, sus bioquímicos que trabajan en ese laboratorio con los investigadores y personal técnico de nuestra facultad que, como dijimos la otra vez, nos pusimos, digamos, al servicio de ellos y fuimos cumpliendo todas las pautas que la provincia nos fue indicando que a su vez eran procedimientos que están normalizados, que vienen normalizados desde el Malbran, Buenos Aires. Y por lo tanto, todo este tiempo lo que estuvimos trabajando es en amalgamar estas técnicas, en homogeneizar todos los criterios y cumplir exactamente los procedimientos tal cual se indican. Y bueno, esto hizo un fuerte intercambio, un rico intercambio profesional entre los profesionales de la provincia y nuestros investigadores, becarios, personal técnico. Nosotros tenemos una lista de enrolados que voluntariamente se ofrecen a hacer estos estudios de un número cercano a 80 personas. Y lo que estamos haciendo ahora es armar equipos de trabajo para que este servicio se pueda prestar todos los días de la semana, las 24 horas, estar a disposición de la demanda que tenga la provincia para poder atender esta pandemia. Doctor, y aparte de todo el personal técnico que usted lo está informando ahora en este momento, más los investigadores y todo lo demás, en cuanto a la parte instrumental o tecnológica, ¿ya poseía la facultad estos equipos? Sí, sí, totalmente. Estos son equipos que se fueron adquiriendo a través de la investigación científica, el esfuerzo de nuestros investigadores, que a través de los proyectos de investigación consiguen subsidios y estos subsidios permiten adquirir estos equipamientos que son equipamientos de avanzada y esto se hace a través de poder hacer ciencia y lo cual a través de una ciencia seria uno permite conseguir buenos financiamientos, subsidios y de esta manera todo el equipamiento que hoy está disponible son aportados por estos subsidios. Y esto es un punto importante que hace la ciencia en general argentina. Muchos de los trabajos que hoy los científicos argentinos están haciendo en sus laboratorios de investigación lo están haciendo con equipamiento y con reactivos inclusive que consiguieron a través de sus propios subsidios. Y eso es de un aporte sustancial porque muchas cosas no se podrían haber realizado si esos reactivos no hubiesen estado ya disponibles en el país porque muchos de esos reactivos se tienen que importar, los tiempos de demora van entre 30 y 40 días por ahí en el mejor de los casos. Así que eso ha permitido, digamos, que podamos atender esta situación también con recursos que ya estaban disponibles. No así los reactivos que adquiere la provincia, eso hay que aclararlo, todos los que son los kits para las PCR cuantitativas, esos son equipos que adquirió la Nación, los reactivos que adquirió la Nación y que distribuyó a lo largo y ancho del país, eso sí, eso lo provee en su totalidad la Nación y la provincia. Pero hay otros insumos que lo estamos aportando a través de los propios laboratorios que, bueno, desinteresadamente y con mucha voluntad se están aportando para que las reacciones puedan ser llevadas adelante. Le hacemos una última consulta, tiene que ver con una cuestión más técnica, ¿no? ¿Cuántos testeos se le hacen a cada una de las muestras que llegan? No, en realidad es una única reacción que permite a través de esta reacción de PCR que es amplificar el material nuclear del virus para que pase de ser indetectable, pase a ser detectable y lo que hace para que la técnica sea segura, se detectan tres genes distintos o tres partes distintas del material nuclear, o sea, del ARN de este virus, se detectan y de esa manera uno va confirmando la positividad a partir de que vayan apareciendo estas amplificaciones de las tres partes del virus, más una serie de controles internos que también se ponen, todo en un único tubito, o sea, en un tubito van todas las reacciones que nos permiten en un solo paso detectar la presencia del virus. Por lo tanto, un tubo es un paciente, es la muestra de un paciente. Y esta técnica, que es una técnica muy práctica, tarda aproximadamente dos horas en su realización más otros 40 minutos, horas, que también se demora para producir la extracción del material nuclear. Pero en líneas generales, cuando uno dice que realizó 96 test, en realidad está haciendo 96 muestras de hisopados nasofaringeos que provienen de estos pacientes. Bien. Doctor Gustavo Chabano, muchísimas gracias por ese contacto con Canal 10. Gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y todo lo que necesiten de información a las órdenes.